La construcción de la línea 3 del Mexicable fue presentado en el plan Colibrí en octubre del 2023 con la actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, en donde finalmente se dio el banderazo del inicio de la obra el 16 de octubre del 2024, con una inversión pública de 4.100 millones de pesos. La obra consta de 9.6 kilómetros de longitud en donde se instalarán 62 torres para 10 estaciones que se dividen en dos rutas, mediante la terminal Mexipuerto Toreo que tiene conexión con la línea 2 del metro de la Ciudad de México, seguido de las estaciones Lázaro Cárdenas, El Molinito, San Antonio Someyucan, Centenario, La Tolva, siendo esta estación donde los usuarios deberán descender para continuar su trayecto a cualquiera de las dos rutas o antenas, con las estaciones Parque Hormiga e Izcay y Chamapa, y las estaciones Benito Juárez y Lomas del Cadete. Así que la construcción de la línea 3 del Mexicable se prevé tener una duración de 24 meses generando 2.800 empleos directos e indirectos, por lo que se espera terminar en la segunda mitad del 2026 para movilizar diariamente a 40.000 personas, por medio de 278 cabinas con capacidad para 10 pasajeros. Así beneficiando a un total de 700.000 usuarios de las colonias más altas y difícil acceso a Naucalpan, con la disminución de tiempos de traslado de una hora a solo 27 minutos. De acuerdo con el Secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Zibaja González, la construcción de la línea 3 de Naucalpan estará a cargo de la empresa Grupo Alfa, Nisma quien construyó las líneas 2 y 3 del Mexicable, en donde reportan un avance de al menos el 20% que representan los estudios técnicos y que son necesarios para iniciar la construcción de la obra. Al mismo tiempo mencionó que las cabinas serán de última tecnología con puertas deslizantes, con asientos de madera y espacio para 10 personas, con lo que serán más amplias que las otras cabinas del Mexicable, y estarán viajando a 21 kilómetros por hora a lo largo de 9.6 kilómetros con 62 postes. Asimismo de acuerdo al funcionario los sistemas electromecánicos será fabricado en Italia, y el cable transportador será fabricado en Suiza por la empresa FATSE, con estándares de la máxima tecnología en materia de seguridad para los usuarios. Cabe mencionar que esta nueva línea del Mexicable se convertirá en la segunda línea de teleférico más extensa del país, ya que hasta el momento el cable bus línea 2 de Iztapalapa en la Ciudad de México tiene el récord Guinness como la línea de teleférico de transporte urbano más grande de México y del mundo con 10.6 kilómetros. Tres horas al día. Tres largas horas que el pueblo mexiquense pasa atrapado en el transporte deficiente, inseguro y desordenado. Cada día miles de personas viajan en condiciones que profundizan las desigualdades y el abandono. Pero hoy, el Mexicable llega como un acto de justicia social, una respuesta a décadas de indiferencia. Este proyecto va más allá de la infraestructura. La línea 3 del Mexicable conecta comunidades olvidadas, zonas altas que han estado aisladas por mucho tiempo. Ahora, estos viajes interminables se reducen, permitiendo que las y los mexiquenses recuperen su tiempo y su derecho a una vida digna. Imagínate lo que significa reducir hasta 30 minutos de trayectos diario, tiempo que ahora podrán dedicar a su familia, al descanso o a lo que realmente importa. Con el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez, la movilidad es más que una política pública. Es una transformación para el bienestar de todos. El Mexicable es solo el principio de una nueva era para Naucalpan y el Estado de México. Porque en cada viaje hacia el futuro, llevamos justicia por el pueblo. Todos estamos muy felices el día de hoy porque venimos a demostrar los avances que ya tiene este proyecto el Mexicable línea 3. ¿Y por qué estamos muy felices? Porque este proyecto primero fue una promesa incumplida en muchos gobiernos. Se dijo que se iba a realizar, que se iba a hacer, se prometió y nunca se cumplió. Y el gobierno de la maestra Delfina demuestra con acciones que es un gobierno transformador, que es un gobierno que va a hacer lo que nadie hizo, que es un gobierno que le responde a las necesidades de la gente. Y es un gobierno que a través de la movilidad quiere hacer algo que se llama la justicia social. ¿Por qué es justicia social este proyecto? Se le está llevando transporte público digno, seguro, a donde no existe, a las zonas más olvidadas, a las zonas más marginadas. Para que dimensionemos el beneficio, la gente que más o menos viajaba en una hora lo va a poder hacer en 25 minutos. Imagínense lo que va a generar en su vida, en su entorno, en su productividad. Y obviamente lo va a hacer por un monto más barato, más rápido, más seguro, pues prácticamente es lo que queremos. Recordemos que el Mexicable tiene un índice delictivo de prácticamente cero. Es el transporte público más seguro y es un transporte público muy digno. Y es lo que buscamos, llevar transporte público a donde no existe. Este proyecto, que repito, fue una promesa de campaña de la gobernadora. Hoy, a menos de un año, demuestra que es una realidad. ¿Por qué muchos dicen hoy se ha tardado un año? ¿Por qué? Porque hay que decirlo claro y concreto. Este proyecto no es igual a los anteriores. Este proyecto es un proyecto de obra pública total. No es una concesión. Hay que dejarlo claro. No es una concesión. Y empezamos con esto un nuevo modelo para encontrar la movilidad y para encontrar los sistemas de transporte público en el Estado de México. También, como ustedes saben, muchos me han preguntado. Está en estudio otra nueva línea de cable. Ya les diremos cuál es y estaremos muy felices por esto. ¿Cuál es la importancia también de este cable? Que cuando la gente venga de Chamapa va a llegar directamente al CETRAN, cuatro caminos, y se va a poder subir inmediatamente al metro. Y es eso que empezamos a llamar un sistema integral metropolitano. Es decir, donde puedas tener acceso a varios sistemas. Pues ahora un transporte público más seguro y más digno. Acá están las estaciones. Les platico un poquito. Es un proyecto de 9.6 kilómetros. Una troncal de 6 estaciones, más unas antenas de 2 estaciones cada una. Y pues da un total de 10 estaciones. Es un proyecto pues integral. No solamente es la obra por la obra. Va a haber muchísimas cosas aledañas. Va a haber integración de las comunidades. Esta obra que más le beneficia es a la gente del Estado de México y a la gente en la capital. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.